¿Qué tal gente chida? ¿Cómo están? Espero que estén chingón y vamos a seguir aprendiendo con nuestro geto de cero a guitarrista. Así que tomen su guitarra. Vamos con un ejercicio más. La sesión pasada descubrimos cómo manejar el metrónomo y el ejercicio cuatro notas por cuerda. Esto quiere decir que cada cuerda iba a tocar cuatro notas. Hoy vamos a aumentar la dificultad y vamos a tocar tres notas por cuerda. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? ¡Súper! Ahora va a cambiar un poco la mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a buscar que nuestra velocidad máxima sean 50 bpm. Pero te explico lo que vamos a hacer. Ahorita lo voy a poner lento. Vamos a ponerlo a 35 bpm. ¿Ok? Tres notas por cuerda. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada clic voy a tocar tres veces cada cuerda. Vamos a ver. Ahí está. Uno, dos, tres. Ok. Ese es cada beat. ¿Recuerdas? Ahora entre cada beat voy a tocar tres veces. Primero necesito que antes de que lo pases a tu cuerpo, a tus dedos, que lo entienda tu mente. Y esto lo vamos a hacer relacionando el sonido en nuestra mente. ¿Cómo? Hay una frase excelente para hacer esto. Se llama rápido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque rápido tiene tres sílabas. R-A-P-I-D-O. Entonces la idea es que la palabra rápido te quepa en cada clic. Vamos a ver cómo. R-A-P-I-D-O. 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 ¿Viste? Llega un momento que ya le empiezas a agarrar el ritmo. Al principio te va a costar porque a lo mejor puede que estés así como rápido y tienes sobre tiempo. R-A-P-I-D-O. 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 Ya lo tenemos. Y una vez que ya tenemos esto en nuestra mente. R-A-P-I-D-O. R-A-P-I-D-O. Lo vamos a pasar las cuerdas. Entonces vamos a empezar. Voy a hacer el ejercicio completo. Desde primera hasta sexta cuerda. Vamos chicos. Tres, dos, uno. Tiempo. Si te das cuenta Cada vez vas empezando a agarrar el ritmo Porque empiezas a relacionar el sonido El movimiento de tu cuerpo con tu mente Para que puedas hacer los movimientos ¿Cuál va a ser el objetivo? Que lo podamos hacer a 50 BPM ¿Sale? 60 si ya eres un pro ambicioso Y quieres ir por más Entonces vamos a hacerlo a 50 ¿De acuerdo? Rápido, rápido, rápido 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 Rápido ¿De acuerdo chicos? Ese es el ejercicio del día de hoy Así que intenta llegar a la meta 50 BPM Esta es otra manera de ocupar el metrónomo Ya vimos la anterior, queda tocar por cada clic Ahora estamos tocando por cada clic Tres notas con la frase Rápido, 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 rápido ¿De acuerdo? Vamos con lo que sigue